Desde que conocimos que Fedez, el Mario de Chiara Ferragni padecía una grave enfermedad, todos los focos han estado puestos sobre ellos, una de las parejas de influencers más conocida del panorama internacional. El cantante de 32 ha sido operado esta misma semana de un tumor neuroendocrino en el pancreas, lo que supone estar atravesando por uno de los momentos más duros de la pareja. Pese a que ambos son muy activos en redes sociales, los días posteriores al diagnóstico y justo antes de que el rapero quise intervenir, decidieron alejarse de internet y se dedicaron tiempo en familia, así lo ha contado la propia Chiara a través de su perfil de Instagram. Nos tomamos un tiempo sin redes sociales, pasamos todo el tiempo posible con los niños, fuimos a un montón de visitas y exámenes, salimos a pasear, comimos helado sentados en un banco, pasamos algo de tiempo con sus amigos más cercanos, grabamos música, él lo hizo y yo lo escuché. Además, tuvieron que adelantar el cuarto cumpleaños de su hijo Leo para que su madre pudiera estar presente, aunque lo hicieron bastante íntimo para evitar que Felix pudiese contraer COVID antes de la delicada operación de cáncer. La mayor parte de este tiempo lo sentí como un gorrón, era como si el hijo se hubiera detenido, y tenía miedo como nunca antes en mi vida de que algo malo pudiera haber sucedido, cuenta Clara Ferranti, quien acaba de compartir una imagen tan dolorosa a nivel sentimental como cierra de su marido en la cama del hospital enseñando su hijitadriz en la tripa discontentismo working from Instagram. La famosa influencer ha titulado esta instantánea de su pareja como miedo. Estamos seguras de que Ferranti es acrónimo con el que es conocido el matrimonio, y sus adorables hijos volverán más fuerte que nunca después de superar esta dura enfermedad, aunque aún, tal y como ha explicado el rapero a sus seguidores, tienen un largo camino por recorrer. Clara es positiva ante la situación por la que está pasando, y agradece a la vida por cambiar las cosas para mejor. Este contenido es importado de Instagram. Usted puede encontrar el mismo contenido en otro formato, o usted puede encontrar más información en su web. Vía, Cosmopolitan es Natalia Arroyo. Natalia Arroyo es redactora de Actualidad, Belleza y Moda en Cosmopolitan. Suscríbete.